Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto volver a saludarlos y ya estamos más que listos con toda la información del pronóstico del tiempo. Rápidamente pasamos a lo que vienen siendo las condiciones actuales en donde la temperatura se mantiene alcanzando los 34 grados centígrados al sur de la ciudad. El ambiente bastante caluroso en esta tarde del día domingo. Humedad relativa contamos con un 37 por ciento. La presión atmosférica se mantiene en los mil ocho milivares, mientras que el viento proviene precisamente desde el sureste a los 13 kilómetros por hora. Pasamos a las condiciones para el día de mañana, lunes, inicio de semana. Medio nublado amaneciendo con una temperatura mínima entre los 23, 24 grados. Soleado completamente, se pudiera estar presentando algo de viento por ahí por la tarde. 37, 38 como el valor máximo. También bochornoso se pudiera estar presentando el ambiente y algunas nubes durante la noche. Para finalizar la jornada estaremos con un valor o una temperatura entre los 29 o los 30 grados centígrados. Pasamos al resto de la semana. Hasta el momento se elimina o se descarta alguna probabilidad de lluvia, pero de todas maneras hay que estar al pendiente de los pronósticos. Para los próximos cinco días, completamente soleado. Las condiciones, temperaturas cerca de los 40 grados centígrados. Caluroso también, no bochornoso el ambiente. 38 y 37 como podemos observar. Y mientras que las mínimas estarán oscilando entre los 23 o los 24 grados. Pasamos al estado de Nuevo León. Mismas condiciones. Caluroso también el ambiente. Soleado completamente con algo de viento que viene precisamente desde el norte. Valores máximos de 38. Solamente 36 para Linares. Y así mismo para Montemorel. Las mismas condiciones para el estado de Tamaulipas. Solamente vemos aquí medio nublado las condiciones durante la tarde. Soleado durante la mañana. Cambiando completamente a medio nublado durante la tarde para Ciudad Mante. Y así mismo para Tampico. Soleado para el resto. Temperaturas máximas de 39 para Nuevo Laredo. 36 para Ciudad Mante. 32 para Tampico. 35 para Matamoros. 36 y 37 para Ciudad Victoria. Y así mismo también para Reynosa. Pasamos también al estado de Coahuila. Las mismas condiciones. Hay una solamente ahí para Parras o para la zona de Saltillo. Medio nublado en las condiciones. Se pudiera estar presentando algo de lluvia en manera muy ligera, ocasional también. Acompañada de tormentas eléctricas. Y para el resto completamente soleado en las condiciones. Temperaturas máximas de 36, 35, 33 para Parras. 36 para Torreón. 33 también para Saltillo. Mientras que para Monclova una máxima de 37. Mínima de 24, 25 con 36 para Piedras Negras. Y ya para finalizar este bloque rápidamente le comento. Actualmente estamos en la luna llena que entró el día domingo 23 de junio a las 6 horas con 32 minutos. Y la próxima fase de la luna será el cuarto menguante que entra el día sábado 29 de junio a las 23 horas con 53 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Rápidamente vámonos del otro lado del estudio con más información. No le cambie, esto es Telediario.